La mano de obra tiene que ser campechana. Contratar un sindicato, ojo, la ley creo que es muy clara. Cada quien puede contratar o no a quien quiera. O sea, yo puedo contratar un sindicato o no. Yo puedo pertenecer a un sindicato o no, nadie me puede obligar. Simple y sencillamente, quien mejor garantice la ejecución del trabajo, sea sindicalizado o no, si está dentro de los parámetros, dentro de la ley, dentro de las condiciones que se deben dar para poder trabajar. O sea, con mejor comisiones de que sea sindicalizado. Hay acuerdos que tienen que tener las empresas equipadas a trabajar. Por economía y por sentido común. Lo más conveniente es que si tú vienes a trabajar acá, pues agarres a la gente de la localidad. No tragas gente de otro lado. Tal vez algún especializado, tal vez alguno de confianza, pero la gran mayoría tiene que ser gente de acá por sentido común, por economía. La calidad y la buena ejecución de los trabajos, eso no se pone en duda. O sea, eso va de por default. Entonces, pues, eso tiene que ser así, vaya. Si no me garantizas el buen trabajo, bueno, pues tendré que recorrer a quien sí me lo garantice. Eso manda. Pero aquí en Campeche, por supuesto que tenemos gente muy calificada. Y empresas muy calificadas. Pero también hay límites. Eso también hay que entenderlo.